Llegó la pandemia, porque lo de hoy es, Sonidero Latino TV Para las panchitas de él, chúpale su cuello Para hermanos Medoza, un Lapa y Hidalgo, toda la perra vida La pandemia, noventa y siete La pandemia, la organización, los malditos de arriba San Pedrito, la gloria, es vencera, el antiguo Gustavo, siempre palia Un abrazo impresionante Para Lourdes, los reyes carpinteros Para Daniela, el famoso Saúl, su hija Michele Para la marca de Tlaxcala, la magotxa de Lulco, Karateca Gregorio, mi carnal Adrián, la pequeña Adriana Atero, el pago, el malo Para Iangela, Gaby, dinastía de allí Siempre palia Tres, siete Siempre con la palia Todo el mundo está bailando Mis tres princesas A mi baby, vengan a ti La bella Nathalie Siempre con la palia Los dos, cincuenta y tres Impresionante La Habana, mis chihuahuas Impresionante Esta noche Organización Organización Ojos pero flojos Cañela grande Impresionante Seguimos para Emanuel Y la bella Lisley Como siempre con la palia Dizze Impresionante Omar Rojas Para Jesús o Moranita Su nueva bebé Sofis Desde el barrio Guadalupano Y La Habana Desde Tule, Hidalgo Siempre Pania, 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 pan Pania, 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 pan Pania, 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 pania Pania, 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 pania Omarcito La escuapa ni largo Impresionante Saludos para Marisela De Juan el Poto Con mucho amor Alejandro Su bebito De Chucky Un millón por siempre Paña Proyecto la fama Isabel Omar La linda bitch Ellos son Impresionante Panelina y ese chicas Eni Chicas Chocos de su cole Acopan y largo Impresionante Omar Rojas Para el duro familia Tenochim Malidarco Un millón a la perra Vida Panelina No pinta y siete Para ti en el CQM El famoso risco Que nos acompañe Hasta Libres Puebla Para Pato 2 y Chodote Los Pato Locos Puro Faña Desde Libres Puebla Para Dulce Que aquí está Dulce Dulce de Teacalco Impresionante Un saludo para La bella Yasmín Juárez Que la amo De parte del Moya Como siempre Pania 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 Suavecito El famoso Sigue reque pa 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 Impresionante Para las tóxicas Y bien mamonas La bella Vene Y la bella Sandy ¡Buenas noches! ¡Pancito está! Impresionante Su amigo Faña 97 ¡Cópale su cuello! ¡Impresionante! ¡Sabroso! Pania ¡Buenas noches! ¡Con mucho amor! Para su esposo primer De parte de Chaggy ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Gabriel García Los milceros García Y Tijuana Como siempre con La Palma Para la buena De Suf Talta Para Alexis Para el gero de la radio Eben Martínez ¡Buenas noches! ¡Presionante, Omar Rojo! ¡Presionante, Omar Rojas! ¡Presionante, Omar Rojas!